¡Es una caja! Joder, Artiparty con tres artillerías. Estos no tienen ni pulso de la última Artiparty. Esos buenos tiempos con cinco artillerías en cada equipo, ¿verdad? Exactamente. Artiparty es cuando éramos tier 10 y teníamos cinco T92, por ejemplo, en un equipo. Y decías tú, como me mueva, estoy volatilizado. Yo creo que sentiría retrasado. A ver que esto tiene ópticas, a ver si pinto un poco. Vamos, hombre, tengo ópticas. Algo es algo, por favor. Vale, esto es OMX. Cuidado con el T54 a la izquierda, cuidado con eso. No hay problema. T54 a la izquierda. Me encargo. Vamos para atrás, vamos para atrás, que esto está muy mal. Una de las cosas que no me gusta mucho de este parche es que este mapa es oscurísimo, macho. Pero oscurísimo. No, 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 no. Como tiran las artillerías por aquí. Tienen que estar corriendo. Ah, sí. Están todos por aquí. Están todos por aquí. Para, para la base, vamos a volver a la base. Como ellos, muélete para arriba. No, porque ya me estoy yendo hace otro cuarto de dolor. Lo que pasa es que esto... Él se mueve, pero es artillería, no. No he pegado ni un tiro, tío. Esto es una puta broma, tío, del juego. Atento al T-54 que saldrá por ahí, me imagino. Bueno. T-75, se carga a un T-83. Esa la calidad de los jugadores. Sí, ¿no? Tenemos un E-50 en pleno, en pleno ataque. De yo que sé. En pleno ataque de esquizofrenia. Bueno, fin. Mira, la dosis es un dónde está. Te cagas. No me ha llegado preparado. Cerrando en el círculo de captura. Jodis, sí, si queréis. Ya tengo todo el ángulo herido ahí. Venga, va, va. Están en el Lorraine y una MX seguro, ¿eh? Pinta y salte. No. Me cargo la MX de la izquierda, yo. No. Estoy cerrando en el Lorraine, ¿eh? Queda un segundito de vida. Vale. ¿Qué está haciendo el Jack Tiger, Dios? ¿Qué está haciendo el Jack Tiger, tío? ¿Qué está haciendo el Jack Tiger, tío? Si me... El 13... El 13... El 13... El 13... el 13... ... lo mato por el splash. Buena La primera dice No le quito nada Mira el E100 Full de vida este El T95 aquí ¿Pero a qué están esperando estos? Guaya gallita Bueno, Numayos Yo le digo Que estoy cubriendo al E50 Es que yo estoy cubriendo al E50 Yo te creo Numayos Pero a él no Y no me gusta esa gente A ese tipo de gente no me gusta Uy, Joshua Lo que has estado a recibir Me queda un tiro Bueno, yo creo que con uno Yo creo que con dos muertos Entrarán entre los diez primeros Me queda un tiro que voy a recargar Decían que estaba en A2 este Pero no lo sé Sí, es posible que se haya encontrado ahí Sí, es posible que se haya encontrado ahí Cometeros Tres, cuatro, capture y cola ¿Quiéis cacho de captura? Anda, está aquí Nada, le voy a saludar ¿Dónde vas? ¿Dónde iba? ¿Se pensaba que me iba a ganar el EPM o qué? Este ¿Qué? ¿Bien? ... Amén.